¿Grabando audio? Hola, un, dos, tres, probando. Bienvenidos al contenido extra. Espero les guste este video. Bien, bien, bien. Pásatelo. Para servirte otro. ¿Quién empieza? ¿Se me ha invitado? ¿Se me ha invitado? Pásame un agüito, ¿no, Kenny? ¿Sí? De Uber y todo el pedo, güey. ¿Qué? ¿Te las robas cada que te subes un Uber? No, son de Joss, que las hacen para sus producciones. Che, Joss tacaña, güey. Esto no me alcanza ni a ver. Está más chico que un Boeing, cabrón. ¿Qué opinas de mis videos? Pues mira, respeto y me gusta que tengas las bolas para hacer tus videos, para salir a la calle, a burlarte de un policía o cosas así. Pero, o sea, no me gusta el hecho de que varios de tus videos, yo ya los he visto en canales de Estados Unidos. Y te gusta hacer, vaya, homenajes. Dejemos ver homenajes, replicas. Tropicalizar. Ajá, tropicalizarlo a la jerga mexicana. Vaya. Pero hay videos tuyos que sí me dan mucha risa, que pienso que son muy buenos. Y hay videos que simplemente no me gustan porque ya los vi en otro lugar. Yo soy de la idea que antes le echabas más coco a tus videos en cuanto a que te ponías a pensar más cosas. Y ahorita ya es como más fácil para ti porque, o sea, es la fórmula de que sales a la calle y a la gente le encanta ver que tú vas a la calle a molestar a una persona o a encuerarte enfrente de una persona o todas las cosas que haces. Entonces siento que ya te fuiste por la fórmula, no fácil porque hay que tener muchas bolas para hacerlo, pero más cómoda sin pensarle tanto en qué hacer en cada video. ¿Sí me explico? No digo que no te hagan creatividad porque antes hacías más cosas que salían en tu cabeza. Hoy en día ya no tanto, ¿sabes? O sea, es como ya solo te pones a pensar en una broma y vas a la calle y lo haces. Entonces es como facundear, yo le diría, en México. Entonces no que no te hagan creatividad, simplemente estás en una zona muy cómoda que sabes que eso es lo que te funciona y está bien que lo hagas, pero yo siento que por más que hagas eso, puedes hacer otras cosas en donde tú le metas más coco a todo. ¿Sí me explico? Ok, muy bien. ¿A qué persona le debes tu fama en YouTube? Yo considero que no hay a una persona en particular que le doy mi fama, hay a un montón de personas que les debo lo que hago, entre ellas estás tú y mucha gente más, mi hermana, Yayo, el crew, al mismo wherever, porque él empezó a hacer videos y fue como un güey, si voy a hacer videos yo también lo puedo hacer. Entonces yo creo que fue como que agarré ejemplos de muchas personas, colaboré con muchas personas para hacer videos y obviamente eso me ayudó también a crecer. Entonces no le debo a alguien en particular, se lo debo a todos, pero sí reconozco que también tengo un esfuerzo y pues también mis ideas y mis estrategias y mis cosas que yo he ideado me ayudó a crecer. Oye, pero ¿por qué no mencionaste a Cael, tu mejor amiga? También Cael y te lo debo a mucha gente, a mucha gente le debo cosas, pero es más como un esfuerzo mío de yo haberme sabido acercar y también haber sabido hacer viajes videos, creo que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No se vale, no se vale, no se vale. No se vale, no se vale, no se vale, no se vale.